Venimos principalmente a realizar la actividad de una minga limpieza en la isla Santay, principalmente para crear un objetivo y crear conciencia del impacto real que genera la contaminación por plástico en esta en esta comuna. No tenemos ni 20 o 30 minutos y ya hemos levantado más de 40 sacos llenos de plástico todo tipo de contaminación y eso no solamente perjudica a la comunidad sino también a las especies que viven aquí. Venimos acá a aportar un granito de arena porque no es la solución las mingas sino de tener la contaminación desde la fuente. Le agradecemos a la perfecta Marcela por ver, nos han tomado en cuenta de cuántos años que hemos vivido aquí. ¡Gracias!